Ramiro Esquiaba de la Escuela Juventud Ferroviaria de Santiago del Ester. Primera vez que vienen al Argentinito, ya lo habían hecho en otra oportunidad. Para mí, primera experiencia, una experiencia muy linda con los chicos, categoría 2011-2010. Venimos bien en el torneo hasta el momento. ¿Dónde están alojados? ¿Fue mucho tiempo de viaje, demás? O bueno, ¿pudieron pasarlo de la mejor manera? Ocho horas de viaje, ocho horas de viaje más o menos. Bueno, estamos muy bien. Muchas gracias a la organización. Estamos aquí en la rural, estamos muy cómodos y nos han atendido muy bien, la verdad, aquí. ¿Una delegación de qué número? ¿Entre los chicos de la categoría? ¿Algunos papás pudieron acompañar? La verdad, estamos alrededor de 60 personas entre las dos categorías, mamás, papás, niños. Muy bien, todos juntos, es lindo vivir estos torneos. Y bastante cerca, si están acá en la rural, están bastante cerca acá al predio. Nos venimos caminando, todos los días caminamos un poco, así que estamos aquí a tres cuadras nomás. Muy cómodos, la verdad. Y de paso, ¿ven algo de San Carlos? Sí, ahora vamos a salir a disfrutar un poquito con los chicos a los lugares que hay aquí en San Carlos. Bueno, los esperamos el año que viene, entonces. Aquí estaremos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A los chicos, saludan. Gracias. Gracias. Gracias.